Amigos, estamos acá afuera de nuestra casa porque a la genia de Yasmín se le ocurrió una idea de comprar un payaso en la Deep Web y ahora estamos acá afuera. Estoy en la página de la Deep Web, estoy en el sector de los payasos y tengo payasos, muñecos y payasas, chicos. El payaso está dentro de la casa y no nos deja entrar. Estamos acá, no sé para qué lo hiciste, Yasmín, ¿para qué la compraste? Aparte, chicos, dejamos todo adentro. Yo tengo las llaves de mi auto, mi cartera, todo. Tampoco nos podemos seguir. Sí, yo dejé las llaves de mi casa, mi teléfono, todo dejé, todo dejé de ahí. Ay, bueno, chicos, ustedes tendrían que haber llegado tarde de la fiesta. Yo no quería meterlos en esto. Era mi payasa, solo mía. ¿Qué tiene que ver la fiesta? Salimos un rato de la casa, te dejamos un rato sola y mirá lo que hacés. Ahora está el payaso ahí adentro. Chicos, pare, yo me quedé pensando en la foto que mostró. ¿Será un amigo de ella o qué? Yo creo que lo conozca ese payaso, lo vi en una película. Creo que era Terrifier o algo así. Está en esa película, sí. ¿Qué? ¡Está acá! ¡Corran! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Digo, corran, rápido! ¡Abrillona, rápido, rápido! ¡Dale, dale, pasen, pasen! ¡Pasás, ya! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡La puerta! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Corran! ¡Está acá atrás! Chicos, la puerta está abierta. Hay que llamar a la policía. ¡No, le dirás cómo vamos a llamar a la policía! ¡Hay que llamar a la policía! ¡Entremos, entremos, dale! ¡Vamos a tener planos a nosotros! ¿Está bien? No. Parece que no está ella. ¿Sabrá el ido? Chicos. Silencio. ¡Es mi celular! ¡Es mi celular! ¡Es mi celular! ¡Nico, me van a escuchar! ¡Me voy a agarrar y te vas a llamar a la policía! ¡No! No, Nicolás. ¡Quedate acá! ¡Vamos ya! ¡Nicolás! ¡Dónde voy a correr sus sobrines contra vos! ¡No vas a ganar! ¡No! ¡Yo voy a llamar a la policía! ¡Hacé lo que quieras! ¡No! 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 ¡No entiendo de qué se ríen! ¡Yo no voy a estar acá en la casa con dos psicópatas! ¡Hay que sacarlos! ¡Jonas! ¡Si querés anda vos! ¡Porque nosotros no vamos a salir de acá! ¡Vos tendrías que venir conmigo! ¡Porque fuiste la que lo compró! ¡No! ¡Yo solo compré a la payasa Puki! ¡No compré a dos payasos! ¡Sólo la payasa Puki! ¡Bueno! ¿Sabés qué? ¡Voy yo solo! ¡No! 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 ¡Voy yo solo! ¡Quédense acá! ¡Correde! ¡Correde! ¡Quédense acá! ¡Algo! ¡Algo! ¡Sólo! ¡No! 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 La payasa Puki viene acompañada por el payaso At! Ellos dos son inseparables. Si compras a uno, compras a los dos. ¡Con razón! ¡Con razón me quiero a los dos! ¿Lo hice acá? ¡Qué fue ese frío! No sé, chicos, pero yo tengo muchos mil y dos Vamos a ver, va ¡Ita aquí! Corre, corre ¡Corre! ¡Rápido, r progress! Se fue Pabresita Chicos, ¿qué pasó? Nico, ¿dónde vas? No, no, no. No.